¡Oh, mi princesa Rapunzel! ¡Eres la mujer más hermosa que he visto nunca! ¡Con el pelo más bello que he tocado nunca! ¡Oh, sí, mi príncipe! ¡Puedes subir por mi coleta! ¡Te estaré esperando para darte un beso! ¡No puede ser! ¡Ese príncipe va a besar a Rapunzel! ¡No lo voy a permitir! ¡Devuélveme a mi chica! ¡Devuélveme a mi princesa! ¡Le voy a cortar la coleta! ¡Lo voy a hacer! ¡Ah! ¡Adiós, príncipe! ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¡Eres un grosero! ¡Me has cortado la coleta!